Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pamela Moreno y bienvenidos a mi canal el día de hoy. Como pudieron haber visto en el título aquí abajitos, vamos a hablar de Vision Boots. Todavía no entiendo por qué seguimos haciendo intros, si evidentemente ustedes vieron el título y por eso dijeron, ¿sabes qué? Eso sí me interesa, por eso lo voy a picar. O sea, no entiendo la necesidad, pero he aquí porque la costumbre y la tradición me ganaron. No sé si ustedes están en el mismo TikTok que yo, porque hay diferentes lados de TikTok, que eso es para otro video. Yo estoy últimamente en el TikTok de la ley de la atracción y de brujas y me ha salido un chorro y hace mucho no hablaba de esto con ustedes y me lo pedían mucho. Para empezar, si no saben ni qué es la ley de la atracción, no se preocupen, no pasa nada. Yo ya les hice un video, no sé qué lado va a aparecer porque no sé. Véanlo, entiendan lo que es la ley de la atracción y luego ya con eso dicen, ah, ok, ya hace todo sentido porque Pamela está pegando un chorre de papelitos en un papel y luego dice que con eso vas a manifestar tus sueños, porque sí, sí se puede. Pero tienes que creer en ello, como Campanita en Peter Pan. ¿Se acuerdan que Campanita se moría si no le daban atención y no creían en las hadas? Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo. Bueno, así pasa exactamente lo mismo con ustedes. Si tú no crees en tus sueños, no van a pasar y se van a morir, porque tú tienes que ser el primero en creer en ellos. Entonces, por eso existe la ley de la atracción, que básicamente dice que lo que tú sacas del universo, tú atraes. Y por ende puedes manifestar tus sueños, tu vida. No sé, un viaje, que alguien te hable. O sea, yo he manifestado que una persona específica me hable y vayamos de viaje. Y, o sea, es un tripsote. Pero eso es para otro video, les voy a explicar cómo lo he dado todo. Pero el día de hoy les voy a enseñar a hacer vision boards, porque TikTok me dijo. No, no es cierto, pero ustedes sí me dijeron que querían que les hablara de esto. Entonces, aquí me tienen, porque sus deseos son órdenes. ¿Qué es un vision board? Un vision board, ¿te acuerdas cuando eras chiquito o chiquita? Que agarrabas y hacías collages, pero se me duele la rodilla. ¿Se acuerdan que hacían collages en la escuela? Y entonces agarrabas revistas y cortabas y pegabas y ponías de que a Jacob de Crepúsculo junto a Joe Jonas y le pones un corazoncito y una playa al lado. Bueno, pues algo sí íbamos a hacer, pero con intención. La cosa con la ley de la atracción es que si no hay intención, si no hay feeling, no sirve nada. La ley de la atracción tiene que venir desde dentro de ti, tiene que ser genuino. Y para que sea genuino, tienen que pasar varias cosas primero, dentro de las cuales una es tú entender quién eres. Te quitas estos pensamientos que tenías de toda la vida. Quizá no puedes ser exitoso o yo qué sé. Básicamente, lo que tienes que hacer es trabajar en ti para que lo que tengas adentro se refleje hacia afuera. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ayudar a manifestar eso que tienes adentro y sacarlo hacia afuera, porque lo vamos a sacar hacia afuera poniéndolo en un papel. Entonces, ¿se acuerdan de cuando hacían los collages? Bueno, pues muy bien, yo aquí tengo un montón de revistas que vamos a utilizar el día de hoy. Le pueden poner lo que quieras a tu collage, a tu vision board, pero les recuerdo que es con intención, que es lo más importante. Tienes que verdaderamente sentir de lo que estás hablando. Espérame, qué calor. Lo puedes tener en tu pared, lo puedes tener en un cuaderno, lo puedes tener en tu celular. Hay varias maneras de hacerlo, vamos a ir de una por una. La primera que quiero tocar con ustedes es en el cuaderno. Yo tengo este, que es mi journal de toda la vida. Lo amo y lo adoro, bueno, de hecho lo es de toda la vida, ya tenía otro. Voy a meter unos clips de mis vision boards anteriores y cómo está cañón que sí sirven. El tema es que yo le ponía cosas sin darle intención. Entonces, lo óptimo sería que te eches una meditación toda bonita, una visualización antes y luego ya te pongas a hacer tu vision board. Yo medité hoy en la mañana, entonces, I'm ready to go, I'm so sad. Lo primero que tienes que hacer, les digo es poner intención y saber claramente qué es lo que quieres. Por ejemplo, yo quiero manifestar mis sueños y mi carrera, entonces tenía un chorro de revistas entre que me las han regalado y así. Para eso lo vamos a usar. De preferencia les voy a encargar que no impriman cosas, a menos de que sea completamente necesario. No es muy chido para el planeta. Mejor seamos eco-friendly y encima seguramente se nos va a regresar el hecho de que estamos cuidando a nuestro planetita. Les quería enseñar que esta revista, y es la primera que agarré porque pues dije, ay bueno, esto está buena. Lo abrí ya con mi intención en mente y les quiero enseñar que aquí hay un quote que literal dice, hay que ser tenaz y perseguir sin descanso lo que se quiere. Al final, todo ese esfuerzo valdrá la pena. Literal, eso es lo que estamos buscando. Cosas que te llamen, que tú digas, eso quiero en mi futuro. Entonces lo vamos a cortar y lo vamos a pegar. Les voy a explicar algo. Se puede manifestar lo que quieras. Desde tener tu cuerpo ideal, y entonces recortas el cuerpo de alguien que tú creas que te guste, a un trabajo que quieras. El chiste es que tú te sientas identificado y digas, eso es lo que quiero para mí, eso es lo que va a ser para mí. O sea, no es solo un yo quiero, es más bien una mentalidad de va a pasar. Si te quedas en la nube diciendo, es un sueño, es un deseo, lo tienes en un pedestal. Entonces como que, pues probablemente no pase, porque lo tienes como en un, ay, a ver cuándo pase. No, 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 no. ¿Quieres un viaje? Yo me merezco un viaje y yo me voy a ir de viaje. Suelta, o sea, todas las expectativas de a dónde, o con quién, o cuándo. Tú nada más dile al universo que eso quieres y que se te olvide. Y entonces el universo va a trabajar a tu favor. Hace poco quería una señal que estaba haciendo yo lo correcto con mi vida. Entonces hice una meditación y estaba en una app de citas. Oh my God. Pero es que, ok, les tengo que explicar. Bajé una app de citas de celebridades que se llama Raya, que tienes que aplicar y a veces te selecciona y hay gente que no. Y entonces me aprobaron para esta app y dije, güey, a huevo, lo voy a bajar. O sea, vamos a ver qué tal está esta madre. Y me salió uno de mis actores favoritos. Fue como mi feeling de, güey, vas por el camino correcto. Porque tampoco te creas que salen muchos stories. Sobre todo el mío que amo específicamente. Entonces fue como, ok, bitch, where to business. ¿Saben qué? No me gusta mucho hacer vision board con papel. Porque te tienes que limitar a lo que ves en las revistas. Que normalmente está bien, o sea, es bonito. Me gustan cosas muy específicas, ¿sabes? O sea, yo estoy buscando una cosa muy específica para mi vida. Entonces, de hecho, voy a regresar a esta en la que vi unas cosas que me interesaron. El chiste es que tú plasmes lo que tú deseas para ti, para tu vida, para tu todo, en tu hoja. Entonces voy a seguir haciéndome esto. Una vez que ya tienes recortadas ciertas cosas, se me olvidó decir, no tienen que ser solo recortes. Sí, puedes imprimir, como ya lo hemos dicho, pero yo creo que eso es trampa. Intentemos no imprimir y salvar al planeta y usar cosas que ya tenemos. Yo tenía como una cajita de recuerditos. Entonces me encontré un boleto de avión, me encontré un boleto de festival. Y hacen cositas así, o este time de Coachella. Y dije, güey, esto que yo quiero, todo esto quiero que pase este año que está pasando ahorita. O sea, es que ¿saben qué? 2020 no contó. Como yo no puedo salir de mi casa, no cuenta. Yo sigo teniendo 23 el próximo año, vuelvo a cumplir 23, me vale caca lo que digan. Esta vez, la neta, no encontré muchos recortes padres. Pero no pasa nada, hacemos lo que se puede con lo que se tiene. Estamos de acuerdo, de eso se trata. Entonces, el chiste es, les digo, el feeling. Da igual que te quede con patrañas de kinder. El punto es que lo veas y digas, güey, estoy muy emocionado por vivir. Aquí tengo unas tortugas y una chava haciendo escuba, porque pues yo quiero hacer escuba. Esta página, este post, no sé dónde lo hayan hecho, pero que refleje su yo del futuro. Voy a mudar, pegar. Regreso con ustedes. Muy bien, y ahora que ya tengo esto y se está secando, las otras opciones van a ser, uno, Pinterest. Pinterest está muy, muy chido porque tienes literalmente board. Puedes poner una de que vision board y ahí le vas metiendo todo lo que veas que digas, eso es lo que yo quiero para mi vida. Y entonces así no tienes que usar papel, lo tienes en tu celular y lo puedes estar constantemente viendo sin tener que cargar un cuadernote del tamaño de mi cara, ¿verdad? Pero Pinterest es una gran, gran, gran herramienta y yo también tengo el mío por si me quieren seguir. Lo acabo de abrir, la neta, y lo hice solo para hacer mis vision boards. Pero me está gustando y creo que es una manera muy ecológica, muy bonita. Y así les digo, puedes meter de que desde lo que tú ya has hecho y quieras inspirarte hasta contigo mismo, porque yo creo que eso es lo más importante, inspirarte contigo, no con la historia de alguien más, con tu propia historia y con lo increíble que va a ser. Y por último, mi favorita son los fondos de pantalla. Esto es de tu compu, de tu celular. Yo sé que muchas veces tenemos una mala idea de como la gente que se tiene a sí mismo de fondo de pantalla, pues cada quien, pero lo que puedes hacer es yo, por ejemplo, tengo en mi fondo de pantalla, hasta adelante tengo una foto desde un viaje que hicimos a Puerto Escondido, que es el primer viaje en el que me sentí como cómoda con mi cuerpo y con cómo me veía. Me encanta esa foto y aparte quiero seguir viajando, entonces esa foto lo tenga hasta adelante, porque es como quiero constantemente verla y decir, esa Pamela tan chingona que se fue de viaje, de trabajo, se la llevaron y que se siente tan cómoda en sí mismo, eso es lo que quiero hacer. Fuera de broma, después de tener esa foto de background y por eso ahí sigue, he ido a la playa una cantidad de veces, amigos, una cantidad de veces. Y luego de la otra fondo de pantalla tengo una foto de Nike, que es uno de mis logros que me encantan. Y a mí se me hace súper importante eso, porque es una cosa que yo logro por mí misma. Y el estarlo viendo y recordándome como, wey, tú pudiste hacer eso, entonces de eso se trata. Luego en mi compu creo que tengo también unas de la playa en las que yo me siento muy perrísima. O puedes hacer otro collage, puedes usar Pixar y hacer tu propio collage, también tenerlo de fondo de pantalla, las opciones son infinitas. El chiste es que le metas, que lo sientas. Para terminar yo creo que lo más importante va a ser la meditación, que son unos 10, 15 minutos al día, algo. Espero que les haya gustado mucho este video, a mí me gustó mucho hacerlo. Y gracias por acompañarme, porque esto se me hace que es algo súper bonito, súper personal, pero al mismo tiempo me gusta mucho compartirlo con ustedes. Entonces espero que hayan sentido eso también. Les mando un abrazo gigantesco. Bye. Bye.